Con su ingreso como miembro colaborador en febrero del 2019 al experimento NOVA, el cual tiene su base principal en el laboratorio Fermilab de los Estados Unidos, la Universidad del Magdalena ha trabajado activamente en este proyecto que estudia el comportamiento de los neutrinos, la partícula elemental conocida más misteriosa. Científicos de todo el mundo, más de 250, nos reunimos constantemente para hacer estudios relacionados con la partícula misteriosa llamada neutrino. Los neutrinos son una de las partículas más importantes del universo, sin embargo, sus propiedades físicas lo hacen muy difícil de estudiar. NOVA lleva algunos años haciendo estudios sobre neutrinos y hemos podido hacer mediciones sobre sus capacidades para transformarse y para influenciar en el principio del universo en la explosión conocida como Big Bang. Durante una semana se realizó el segundo turno de UNI Magdalena en el experimento ejecutado desde Santa Marta por el investigador principal Dr. Enrique Arrieta Díaz, docente de la Facultad de Ingeniería. También hemos hecho estudios con supernovas a través de los neutrinos, hemos hecho estudios combinados de ondas gravitacionales y neutrinos y continuamos haciendo constantemente mediciones de cómo interactúan los neutrinos con otras partículas como los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. NOVA tuvo un presupuesto inicial de 300 millones de dólares financiado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y al día de hoy cuenta con 52 instituciones participantes entre europeas y americanas, incluida la Universidad del Magdalena. Con su participación en este gran experimento, la Universidad del Magdalena siembra investigación y ciencia.